El mar es azul, pues es el gran reflejo del cielo. La vida se vive aquí, en este planeta. Llamado Tierra, y con el cantar de las aves, expresa una sincera alegría. Un astro ilumina con gozo y felicidad cada día. La lluvia cae como símbolo de pureza, que existe. Desafortunadamente hoy en día, son pocos los que respetan la naturaleza. Pero lo que sí es cierto es que nosotros, vivimos gracias a ella. Necesitamos de ella, pero no lo sabemos, pues lo único que hacemos es dañarla. Cada noche me duermo escuchando un sonido. Un sonido que me dice que tengo la naturaleza cerca. Tan cerca que respiro el aroma de una flor sencilla, Mientras escribo este poema pensando en cómo ayudar a la amada naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.